¿Qué tal, Ebe? ¿Cómo te va? Buen mediodía para vos y para todos. Bueno, a nuestras espaldas se puede ver cómo ha quedado volcado este vehículo que forma parte del transporte público de pasajeros. Decirle que iba con un pasajero que afortunadamente está bien, que tuvo algunas heridas leves. La persona que iba sentada en el asiento de atrás es un hombre, pero según nos decían, está bien. Y tanto el conductor del taxi como el conductor de la Peugeot Partner también recibieron unas primeras atenciones aquí, pero apenas algunas heridas leves y algunos golpes. Con respecto a la mecánica del accidente, la Peugeot Partner venía por calle 3 de febrero y el taxi por hiriondo. Por lo tanto, estaríamos hablando de que el utilitario, en este caso, sería el vehículo que tenía la mano. El accidente ocurrió hace alrededor de 45 minutos. Por acá está el conductor, también está el chofer del taxi, en este caso, bueno, que le están tomando parte de la declaración, hay agentes de tránsito. Se puede circular, para todos aquellos que pasen por esta esquina, el tránsito no está interrumpido, pero bueno, por supuesto que este vehículo está aquí volcado todavía. Si les parece, compartimos el testimonio. Hablábamos hace segundos con el conductor de la Peugeot Blanca y esto nos decía. Impecable. ¿Tiene algún golpe? Un golpe en la cabeza, nomás. ¿Cómo fue el accidente? Yo venía por 3 de febrero y se cruzó el taxi acá por hiriondo. ¿Venía rápido el taxi? Como todos los tacheros se cruzan y no frenan. En este caso, tenías la mano vos. La mano yo, así es. ¿Sabés si el otro conductor estaría? No, no, el conductor está bien. El pasajero creo que uno sí. ¿A qué velocidad habrás pasado? No, 40 kilómetros. ¿Venía más rápido o venía a la misma velocidad? A la misma velocidad más o menos. ¿A qué hora fue el accidente? Ahora, media hora más o menos. O sea, los dos conductores también te parece que, por lo que te dijeron, la pasajera habría sufrido alguna herida. Era un pasajero. ¿Un chico? Sí. Gracias. De nada. Bueno, por fortuna no hubo personas heridas. Esto es lo más importante. La imprudencia otra vez, Belén, vicepresente. Totalmente, pero no queremos dejar de mostrarles lo que acaba de suceder hace minutos nada más. Le acaban de hacer el control de alcoholemia al taxista. Bueno, afortunadamente cero, ¿no? Sí, cero arrojó como resultado. ¿También se lo van a hacer al conductor del otro? Ahora vamos a hacérselo al otro conductor. ¿En este tipo de accidentes, esto es de rutina, que se realizan los test? Se realiza siempre para seguridad de los dos. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, hace segundos le estaban realizando, Ebe, el test de alcoholemia, justamente al conductor, ¿no?, de este vehículo, sobre todo de un auto que estamos hablando que transporta pasajeros. Pero me quedo con esto que vos decías, ¿no? Es la imprudencia. Llegás a la esquina y no frenás y claramente que maximizás las consecuencias de luego sufrir un accidente. Yo le preguntaba al conductor de la Partner a qué velocidad iba y me dice, no crucé a más de 40. Bueno, habría que ver también a qué velocidad cruzó el taxi. Les quiero mostrar un poco cómo han quedado parte de las ruedas traseras de este vehículo que ya hace un rato que está acá y entendemos que, bueno, hasta que no venga la grúa seguramente no lo van a poder sacar de este lugar. Fíjense lo que son parte de las ruedas traseras. Bueno, un impacto fuerte, ¿eh? Un impacto fuerte que de milagro no ha dejado ninguna persona herida. Y ahora estamos viendo acá también el momento en que le van a realizar al conductor con el que recién estábamos mostrando el testimonio. Le van a realizar el test de alcoholemia, operativos de rigor, ¿no? Que se hacen en este tipo de casos. Belén, me parece importante lo que mostrabas de las ruedas. Me da la sensación de que las ruedas están bastante lisas, ¿no? Eso reduce la capacidad de frenado y hablamos de un vehículo como un transporte público que tiene la obligatoriedad de estar en condiciones. Ebe, y hay datos que no me puedo llegar a fijar por cómo ha quedado el vehículo, pero ¿tendrá la posibilidad de llevar cinturón de seguridad al pasajero que iba atrás? Los que solemos tomar taxis muchas veces queremos ponernos en el asiento trasero el cinturón de seguridad y es una misión imposible. Entonces, bueno, sobre todo cuando uno va con niños, ¿no? Cuando utiliza el auto particular, pone la sillita, el cinturón, y a veces vas en un taxi totalmente desprotegido. No quiero ni pensar en el caso de este tipo de accidentes. Bueno, perdón, nos intrometemos para ver qué resultados ha arrojado. Bueno, ahora seguramente también nos van a informar. Fue incorrecta la prueba, así que, bueno, se la van a tener que volver a realizar en este caso también al conductor del utilitario blanco. Pero bueno, como nos decían las referentes aquí de tránsito, que están trabajando en el lugar, es un control de rutina que se hace, bueno, ante este tipo de accidentes, sobre todo si hay un vehículo que transporta pasajeros. Bien, pasando el limpio, digo, el taxista estaba en condiciones, el control de alcoholemia le dio negativo, pero las ruedas no estaban en condiciones. Viajaba con un pasajero que seguramente tuvo que ser ayudado a salir por el estado en el que salió el vehículo, y además no respetó el hecho de que la mano le correspondía al otro conductor, ¿no? Tendrá que responder por estas faltas que son más graves cuando vos trasladás a un pasajero, cuando sos un vehículo que tiene una responsabilidad mayor. Sin duda, sin duda se ve, porque el pasajero de este lugar lo atendieron, pero bueno, se tuvo que ir con algunas heridas que si bien y afortunadamente eran leves, bueno, por supuesto que cuando uno transporta pasajeros debe tener máximo cuidado, y acá está claro que los dos vehículos, bueno, pasaron a una velocidad considerable. Sí es cierto que el vehículo blanco, como bien vos lo señalabas, tenía la mano, y en este caso, bueno, no la tenía el taxi una vez que se produjo el encontronazo sobre esta esquina. ¡Gracias!